Ideas para hacer, regalos para papá. Hola, soy Anilu, bienvenidos a The Cookie Couture. Hoy les vamos a enseñar cómo puedes hacer unas galletas en las cuales papá puede participar. Empecemos. Se me hace súper padre esta idea de la cajita de herramientas con galletas y también la cajita de jengibre. Si tú quieres, puedes hacer la cajita de jengibre, armarla y también regalársela. Ya está toda decorada como la pueden ver en esta imagen. Una de las cosas más importantes de este proyecto va a ser cómo vas a presentar las galletas. Vas a utilizar una cajita de herramientas y unos contenedores de hojalata parecidos a cajitas de pintura. Vas a utilizar un cortador de caza de jengibre, herramientas como las que se ven aquí y un cortador cuadrado. Haz clic en el link de arriba para ver una de las recetas que a mí me gusta más usar para este tipo de galletas. Para cuando vas a hacer cazas de jengibre, tienes que hacer tus galletas un poco más delgadas de lo normal para que no esté tan pesada la casita. Como tus galletas son más delgadas, también vas a tener que hornearlas por menos tiempo, como de 8 a 10 minutos máximo. Esta es más o menos la manera en que vas a hacer la casita y vas a usar royal icing como resistol. Tú puedes decorar cada una de las piezas antes de que vayas a hacer tu casita o las puedes dejar sin decorar y decorarlas después. Este es un ejemplo de cómo puedes decorarlas antes de armar la casita. Aquí puedes ver qué padre se ven todas las herramientas en la cajita y así, después de comerse las galletas, puede usar la cajita para guardar herramientas o tornillos o clavos o etc. Aquí te muestro cómo decoré este martillo y más o menos de esta misma manera puedes tú decorar las demás herramientas. También vas a utilizar un spray de color plateado para dar un efecto metálico a casi todas las piezas. Dale click al link de arriba para que veas la receta para hacer el royal icing o glaseado real. Gracias. No es necesario que compres todos los cortadores de herramientas. Usando uno puedes hacer varios tipos. Por ejemplo, aquí te enseño cómo con el cortador de martillo puedes hacer una galleta en forma de brocha. Vas a necesitar poner un poquito de icing de color. consistencia media en una manga pastelera con una duya del número 2 o 2,5 del color que tú gustes para con eso pegar la casita de jengibre y la vas a poner en uno de los contenedores pequeños para que parezca la pintura. Pues esto es todo. Les comparto un video de cómo mi hija y mi esposo se divirtieron haciendo estas galletas. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse, regálale un like y compártelo con sus amigos. ¡Adiós! ¡Gracias!